Desde Granada, la ciudad de Federico García López, quiero deciros que estamos con vosotros. Sabéis que cuanto más odifanen los medios de desinformación masiva, los imperialistas, los anticapitalistas y su gobierno, más razones tenemos todos para seguir gritando ¡Viva Cuba! ¡Viva su revolución! ¡Abajo el bloqueo! Te canto, te quiero, te tengo y te siento ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Oye, me doy mal! ¡Cuba! Te canto, te quiero, te tengo y te siento ¡Cuba!